En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán, el Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y el Gobernador Jesús Reina García, anunciaron la implementación del Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia en la Entidad. El programa piloto prevé recursos por 58 millones de pesos para 77 colonias de cuatro polígonos altamente inseguros de Morelia y Uruapan y buscará ampliarse a Zitácuaro y Tarímbaro. Para este año, de los fondos adicionales, de los fondos especiales que aprobó la Cámara de Diputados, se destinan casi 60 millones de pesos de recursos nuevos frescos a Michoacán, 35 y medio millones de pesos para Morelia, 23.7 millones de pesos para Uruapan. En el caso de Morelia, estos recursos se aplican de manera focalizada en 77 colonias de cuatro polígonos. El polígono 1 tiene 35 colonias. El subsecretario Campa Cifrián informó que los municipios donde se implementó este esquema reportan 50% de avance en las acciones. Han informado los presidentes municipales con detalle cuál es el avance en cada uno de los programas. Yo puedo comentar que en términos de porcentaje estaremos por encima del 50%, salvo en lo que se refiere a la ejecución de obras. Como ustedes recuerdan, el programa de prevención tiene un eje importante que tiene que ver con recuperación de espacios públicos. Indicó que estos municipios fueron escogidos en base a dos variables, índices delictivos y rezago social. Registramos que además están con la base de datos publicados en el diario oficial, en los lineamientos. Son 21 índices de rezago social y dos de indicadores delictivos, que son básicamente en los que tenemos información a nivel de municipio, que es robo con violencia y homicidios. Estos son los dos indicadores delictivos, son 21 los de rezago social, van desde situación de pobreza, abandono escolar. El Polígono 2, ubicado en Morelia, tiene 17 colonias, entre las que destacan Primo Tapia Oriente, Enrique Ramírez, Vasco de Quiroga, División del Norte, Fraccionamiento Lázaro Cárdenas y Lomas de Guayangareo. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.